Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de EmpoderamientoHumano.com y sí, en este vídeo te voy a contar la historia de la pareja que cuando se casaron comenzaron a orinarse juntos en la cama. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esta historia con mi desarrollo personal, conocerme mejor, mejorar mis relaciones personales, puede ser que de pareja, o incluso mejorar mi vida profesional? Tiene mucho que ver. Esta historia es una historia real vinculada a Milton Erikson, el famoso terapeuta sueco y también creador de la famosa hipnosis ericksoniana, que también destacaba, aunque no es su faceta más conocida, por ser un fantástico terapeuta. Vas a entender por qué esta historia tiene muchísimo que ver contigo, con lo que te ocurre y con cómo puedes cambiar lo que te ocurre actualmente y te gustaría cambiar algún tipo de bloqueo, limitación en tu vida, una situación en definitiva que no te gusta y quieres conseguir ese cambio o ese desarrollo personal. En primer lugar, contarte, y esto es algo importante, el desarrollo personal es algo que en realidad siempre ha existido, es decir, es algo inherente al ser humano. El ser humano en ciertos momentos de su vida vive un periodo de crisis donde no le gusta lo que ocurre, necesita un cambio, y no es un cambio que ocurre de forma gradual y fluida, sino, como digamos, en un pico. Descubres algo, sabes lo que falla, hay alguna parte de ti que se desarrolla y gracias a ese desarrollo consigues cambiar tu vida gracias a tu propio cambio personal. La vida que vivimos depende de nuestro enfoque, depende de nuestra visión, depende ante todo de lo que hacemos, de cómo gestionamos nuestras emociones, de cómo construimos nuestra autoestima. A través del propio cambio personal cambia nuestro enfoque, cambia nuestra forma de relacionarnos, cambia todo lo que nos ocurre si todo, si el cambio, digamos, se da en ti. Entonces, ¿cuál es el gran problema del desarrollo personal hoy día? Pues que, como todo, ya que vivimos en una época muy materialista, muy consumista, se ha transformado en un objeto de consumo. Abundan muchísimos consumos sobre desarrollo personal, por ejemplo, los libros, las charlas, etc., pero no nos lleva a una acción diferente. Y esto es algo realmente básico y fundamental, ya que desarrollo personal no es algo que consigues leyendo libros o asistiendo a charlas, sino haciendo algo diferente en tu vida. Esa también es la misión, siempre fue habitualmente del filósofo, o desde hace ya unas décadas, del psicólogo, más recientemente del coach, de acompañarte en un proceso de cambio donde no te juzga, no te dice qué tienes que hacer ni te dice qué es el éxito, que eso es lo que te dicen también muchas veces en los libros, te plantean qué es lo que debes hacer o qué es lo que debes conseguir para sentirte bien. Eso en realidad es una paradoja, ya que te impone, digamos, un sistema que no te pertenece y eso al final nos frustra más, sino en conseguir un cambio a través de tus propias acciones donde descubras qué es lo que realmente necesitas y qué es lo que crees estar necesitando y no necesitas tanto. ¿Qué tiene que ver esto con la historia? Vamos a pasar a la historia real. Te aseguro que es una historia real, ¿vale? El chico y la chica, pues, eran pareja desde hace mucho tiempo, pero nunca habían dormido juntos. Él tenía un secreto, se orinaba en la cama, ¿vale? Esto no solo les ocurre a los niños, a veces les ocurre a los adultos. Si no lo solucionan a tiempo, se pueden orinar en la cama aún siendo adultos. Y el caso, digamos, especial aquí es que ella también se orinaba en la cama. Él no sabía que ella se orinaba en la cama y ella no sabía que él se orinaba en la cama. ¿Qué es lo que ocurrió cuando se casaron y pasaron su primera noche juntos? Su primera noche de bodas. Él tenía muchísimo miedo de que ella descubriera que él se orinaba encima. Ella tenía mucho miedo de que él descubriera que ella se orinaba encima. Esa noche se durmieron, se acostaron muertos de miedo. Y al día siguiente, te puedes imaginar, la cama amaneció mojada. Él llegó a la decisión de, bueno, tengo que disculparme y tengo que sincerarme. Lo siento mucho, este era un secreto, no te lo había contado, yo me orino en la cama. Ya te has casado conmigo, esto es lo que tienes. Un marido que se mea encima en la cama, ¿no? Y ella también se sintió muy sorprendida y le dijo, no, si he sido yo, no te disculpes, no mientas un poco para que yo no me sienta mal. No digas esa mentira, yo he sido. Y él dijo, no, yo he sido, no te estoy mintiendo. Ahí descubrieron que los dos se orinaban en la cama y comenzaron un proceso terapéutico. Dio la casualidad que dieron con un fantástico terapeuta como era Erickson. Y Erickson, después de trabajar de una forma muy profunda en el caso, llegaron, digamos, a acordar juntos un plan de acción. Un plan de acción muy particular que era el siguiente. En esa noche, después de la primera consulta, iban a beber una gran cantidad de agua, un litro de agua. Tenían que acostarse juntos en la cama y hacer todo el esfuerzo para orinarse juntos mientras estaban despiertos. No se podían dormir hasta que no consiguieran orinarse juntos. Y después de orinarse juntos, no podían cambiar las sábanas. Tenían que dormir mojados. Al día siguiente, cambiarían las sábanas y todo terminaría. Pero si en la segunda noche ya se podían ir a dormir sin hacer, digamos, este ejercicio y volvían a mojar, tenían que repetir el mismo ejercicio, es decir, orinarse estando despiertos y conscientes los dos juntos durante cinco días. Y luego todo terminaba. Si en la siguiente noche, después de esos cinco días, dormían sin hacer el ejercicio y volvían a orinarse estando dormidos, tenían que volver a repetir el ejercicio de orinarse estando conscientes durante diez noches. Es decir, íbamos duplicando. Imagínate lo que pensó la pareja. La pareja, no queremos hacer esto. Finalmente llegaron al acuerdo, se comprometieron. Esa primera noche, bebieron el litro de agua y se orinaron juntos estando despiertos. No sé si durmieron o no durmieron, pero lo pasarían bastante mal. Al día siguiente, digamos, ya fueron a dormir sin hacer este ejercicio y puedes adivinar lo que ocurrió. Nunca más volvieron a orinarse encima. ¿Es esto una fórmula que te lleva al cambio? No. No existe dentro de la psicología, y esto es importante porque el desarrollo personal, como te dije, se ha transformado en una moda y hay muchísimas personas que participan de esto sin tener el suficiente conocimiento académico. No existen en psicología o en desarrollo personal fórmulas mágicas que te puedan vender en un libro o en una charla. Consiste de lo que nos está pasando es debido a que hacemos algo. Y para salir de ese círculo debemos hacer una serie de acciones diferentes. Ese es un plan de acción. Pero ¿qué es una acción diferente? Un plan de acción realmente no lo puedes hacer solo o a través de un texto o a través de un manual, solo o sola. Un plan de acción consiste en escoger una serie de acciones, tres o cuatro acciones totalmente diferentes y estratégicas que pongan en jaque tu habitual forma de hacer las cosas y que te lleven a un cambio. El hecho de que esta pareja hiciera esto juntos les supuso un malestar, tampoco es que fuese un sufrimiento, me imagino también que sería hasta molestamente divertido para ellos, que les llevó a ser plenamente, en un tiempo récord, y ya siendo adultos, lo podían controlar, conscientes del esfínter durante el sueño. Que es algo que se aprende desde los dos, tres, cuatro años y ellos nunca lo aprendieron. No sabemos qué situación familiar les llevó a nunca aprender esto, pero bueno, paso. Y fue así y dieron la coincidencia que coincidieron los dos, ¿no? Probablemente venían de familias con culturas o situaciones muy parecidas. ¿Qué te trato de decir con esto? Conseguir cambios en tu vida no es algo que llegue solo, no es algo que llegue recitando un mantra o pidiéndoselo al universo. Conseguir cambios en tu vida equivale a que si estás viviendo así, salir del círculo. Y para salir del círculo se trata de hacer algo diferente. Y es hacer algo diferente, no es que sea muy difícil de conseguir, pero sí necesita de un proceso de análisis, de darnos cuenta de qué estamos haciendo, de cuáles son las acciones estratégicas diferentes. Insisto, no hay un manual que te diga qué exactamente hay que hacer. El psicólogo, por ejemplo, es un profesional formado en, a través de una sesión o una serie de sesiones, descubrir exactamente junto con la persona, la persona siempre es la que tiene que decidir, no lo tiene que decidir el profesional por ti, lo tienes que decidir tú, qué acciones te llevan realmente a tu cambio. Y esto forma parte de un proceso de análisis, pero también un proceso emocional, un proceso de ilusión, un proceso profundo. Y no te preocupes que esas acciones no suelen ser orinarse en la cama. Esta es una historia muy particular, pero no suelen ser esas acciones así. Acciones diferentes suelen ser cosas tan cotidianas como sonreír más, puede ser comunicarte de forma asertiva en determinadas situaciones, gestionar algo, digamos, en más tiempo o en menos tiempo, dejar de hacer cosas que crees que necesitas, aprender a respirar, ser más afectuoso en lugar de esperar a recibir el afecto, cambiar alguna forma habitual que tengas de comunicarte, alguna palabra. Pueden ser cosas pequeñas que, insisto, no existe un manual. Esto, en los procesos de cambio, en los cuales yo acompaño a las personas, lo descubrimos juntos. Lo descubrimos como una herramienta totalmente creativa dentro de un proceso creativo, en una serie de primeros pasos dentro del proceso. Y cuando lo descubrimos y empezamos a trabajar con ello, todo cambia de una forma mucho más profunda de lo que uno piensa al principio, de una forma mucho más sorprendente y con acciones también muy sencillas de hacer. Pero implica que vivamos el proceso. Por eso te comento que el desarrollo personal siempre ha existido, es algo que trae unos beneficios a tu vida incalculables, porque se trata de vivir con cierto malestar, a empezar a vivir, no en una plena felicidad, pero sí con mucha más plenitud, con mucha más conciencia, con mucho más propósito, con mucho más sentido, con tus emociones a tu favor, en lugar de en tu contra, en definitiva, con relaciones también más positivas, más constructivas, más asertivas, más independientes en un sentido afectivo, y donde a la vez se comparten cosas más importantes, donde exponemos nuestra vulnerabilidad y no tenemos miedo a eso. O si tenemos miedo, por lo menos no le hacemos demasiado caso al miedo. En esto consiste realmente un proceso de cambio, pero si lo vemos como, digamos, un objeto más de consumo, al final pasamos las décadas consumiendo un desarrollo personal que no nos lleva a una diferencia. Soy Rubén Camacho, como te dije, psicólogo y coach de EmpoderamientoHumano.com y bueno, si quieres vivir tu proceso de cambio, entiendo que seguramente en tu caso no será que te orines en la cama, será otra cosa, me puedes escribir, tienes aquí abajo una opción para agendar una primera sesión exploratoria, que es totalmente gratuita, con el objetivo de conocernos, explorar qué ocurre y ver cómo lo podemos solucionar. Si y solo si, por favor, tienes un pleno compromiso en vivir tu proceso de cambio, o incluso dar el primer paso con Emocionate, que es un proceso gratuito de cambio donde puedes dar los primeros pasos y luego te encuentras otras opciones. Espero que estés genial, que esta noche controles bien el esfínter, que te sorprendas ante todo en tus procesos y si quieres salir del círculo y dar ese cambio, por mí será un placer. Que estés genial y hasta la próxima.